Miren cuantos seguidores en tan solo segundos Hoy te comparto 3 estrategias para obtener seguidores, likes y vistas en tu perfil Esto hice yo en tan solo 3 horas Fácil, rápido y por supuesto real Sin necesidad de aplicaciones Lo primero que vamos a hacer es entrar a Instagram Como pueden ver es una cuenta nueva Una cuenta nueva para tener 15 seguidores Vamos a hacer que esta cuenta acumule muchos seguidores ¿Qué vamos a hacer? Bueno, paso número 1 Esta estrategia que voy a compartirles hoy Son estrategias que no necesitan aplicación Ni mucho menos vas a comprar seguidores Simplemente vamos a hacer estos pasos Para que tu puedas obtener muchos seguidores Así que vamos a buscar A Cristiano Ronaldo Aquí está ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la cuenta de Cristiano Ronaldo? Vamos a seguirla Vamos a dejar de seguirla Seguir Dejar de seguir Seguir Y vemos Cuanta gente Aquí estamos Aquí está mi perfil Miren cuánta gente ha seguido a Cristiano Ronaldo En tan solo segundos Esto nos va a permitir Que nuestra página Se posicione En la lista de los seguidores de Cristiano Ronaldo Lo que significa Que a la gente le va a interesar esto Y nos va a empezar a seguir Así que esto lo vamos a hacer Por un buen momento Para que lleguen muchos seguidores Y esto tú lo vas a hacer Por un buen momento Lo único que tienes que saber Es de que Vas a tener seguidores Completamente reales Esto no es nada Ilegal Eso sí tienes que tener cuidado ¿Verdad? Vas a hacer esto Si tú quieres Hasta tres veces al día ¿Verdad? No te recomiendo Que lo hagas más Porque puede Instagram puede darse cuenta Que estás haciendo algo extraño Entonces te puede bloquear la cuenta Puedes hacerlo por tres veces al día Miren cuántos seguidores En tan solo segundos Se acuerdan que teníamos 15 De 15 llegamos a 23 seguidores Imagínense Y es completamente fácil y rápido Ahora el paso número 2 ¿Cómo obtener likes gratis? Y por supuesto reales Lo primero que vamos a hacer es Seleccionar la publicación Que estamos Que queremos publicar ¿Verdad? En este caso vamos a publicar Una foto de Jerry Moi Entonces vamos a ponerle una frase Le ponemos una frase Le ponemos Tan guapa como siempre Y luego vamos a ponerle hashtag Los hashtags son muy importantes Jamás se te olvide Ponerle hashtag a tus fotos Entonces como es Jerry Moi Vamos a ponerle Jerry Moi Y vamos a elegir El primer hashtag Porque el primer hashtag Es el primer que tiene El que tiene más Like El que tiene más Usuarios Y vamos a probar El último Vamos a probar Uno de los que tienen Este Pocos ¿Verdad? 400 publicaciones Y así Entonces ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que tú vas a probar los hashtags Los hashtags Los hashtags que tienen Bastantes publicaciones Y los hashtags que tienen Pocas publicaciones Porque ambos son Son buenos ¿Verdad? Entonces Usamos las palabras Los hashtags más populares De Instagram Que uno de ellos es Love El otro puede ser Popular Y tú vas a ver Tú vas a ver Hashtag Que tengan que ver con la foto Obviamente Y hashtag Que tú veas Que están bastante popular En el momento Entonces le ponemos A Aaron Mercury Por lo que Acaba de haber polémica Una vez que ya esté Publicada la foto Vamos a revisar ¿Verdad? Revisamos Y nos damos cuenta De que nuestra foto Sale de primer lugar Ahora vamos a probar Con el otro Y ahí está Nuestra foto Está de primer lugar Bueno en este caso Si ya no Nuestra foto ya no Porque Este es uno de los hashtags Más usados Entonces ¿Qué pasa? La gente Lo está usando mucho Entonces ya Llegan publicaciones Por segundo Llegan muchas publicaciones Entonces esperamos un momento Y vamos a esperar El live Otra cosa Que te quiero recomendar En Instagram Es que A veces pues Tienes la oportunidad De publicar una foto Y ponerle La descripción Es muy importante Que en la descripción Tú le pongas Bueno en este caso Hay algunas Cuando No son en el caso De 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 Carrusel Tú pones la descripción Esto te hará Que Que te den like ¿Verdad?